Música Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela conversaremos sobre hipotiroidismo y embarazo. La glándula tiroides produce cambios fisiológicos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablar de hipotiroidismo y embarazo. Ocurren cambios considerables con respecto a los niveles y la función tiroidea que varían durante todo el embarazo. Hay un aumento del volumen materno que puede aumentar del 10 al 30% desde el primer al tercer trimestre. Hay un aumento de los niveles de hormona tiroidea total con aumento de las concentraciones séricas de globulina fijadora de tiroides. Los niveles de tirotropina TSH disminuyen en el primer trimestre. Esto se produce porque hay una estimulación débil de receptores de TSH causado por un aumento de los niveles de gonadotropina colónica HCG durante las primeras 12 semanas de gestación. Hay una estimulación de la secreción de las hormonas tiroideas y un aumento de la tiroxina libre que es la T4. Esto suprime la liberación de tirotropina hipotalámica lo que limita la secreción hipoficiaria de TSH. En el segundo trimestre los niveles de TSH vuelven a la normalidad prácticamente incorporándose a como estaban al principio de la pregestación es decir, como estaban antes del embarazo. En el tercer trimestre esta TSH aumenta progresivamente por el crecimiento placentario debido a la actividad de la desiodasa placentaria. Estos cambios deben ser tomados en cuenta a la hora de interpretar unos valores de laboratorio cuando estamos enfrente de una paciente con hipotiroidismo embarazada. La glándula tiroidea entonces a la hora de interpretar unos valores de laboratorio en una paciente embarazada con hipotiroidismo debemos tomar en cuenta que hay una reducción de TSH donde pueden estar los valores de 0,4 miliunidades por litro a 0,5 al final del primer trimestre luego en segundo y tercer trimestre esto se normaliza. Los rangos de referencia también deberían ser ajustados a la hora de ver T4 total y T3 total sin embargo esto no tiene gran importancia a la hora de hacer interpretación clínica porque los mismos no son tomados en cuenta a la hora de iniciar tratamiento en una paciente embarazada con hipotiroidismo. La glándula tiroides fetal comienza a concentrar yodo y a sintetizar hormona a las 12 semanas de gestación La T4 materna se transfiere al feto durante todo el embarazo debemos tomar en cuenta que esto es vital para el desarrollo cerebral fetal El 30% del T4 en el suero del codón ubilical es de origen materno es de gran importancia porque a la hora del nacimiento el pediatra debe tomar en cuenta esto para evaluar la función tiroidea del niño que acaba de nacer El hipotiroidismo en el embarazo se presenta de 2 a 10 cada 1000 embarazos El hipotiroidismo se define como una TCH alta y una T4 libre por debajo del límite inferior ¿Cuáles son los síntomas de una paciente con un hipotiroidismo durante el embarazo? Fatiga, extrañimiento, intolerancia al frío piel seca, edema, aumento de peso Pérdida de cabello, aumento de la fase de relajación de los reflejos osteotendinosos y el primero que se afecta es el reflejo asquiliano Como vemos son síntomas que incluso pueden ser inicialmente confundidos con síntomas de embarazo no enfermo Sin embargo, cuando se manifiesta el hipotiroidismo son francamente comunes y vemos que la paciente cada vez más presenta síntomas que deben ser diagnosticados de inmediato para ser diagnosticado el hipotiroidismo La tiriditis Hashimoto es la enfermedad autoinmune asociada al hipotiroidismo más frecuente que debe ser diagnosticada y los anticuerpos antiperoxidados son positivos en esta enfermedad Es importante asegurar la ingesta de yodo materno para asegurar la síntesis materna y fetal de T4 La ingesta dietética diaria recomendada de yodo en la mujer embarazada es de 200 microgramos y en la mujer que se encuentra en lactancia es de 290 microgramos Las sales finas en Venezuela afortunadamente ya contienen yodo y flúor incluso las sales gruesas algunas ya contienen yodo y flúor Es importante recordar que los resultados perinatales adversos en las mujeres con hipotiroidismo más frecuentemente encontrados son aborto, preeclampsia, parto pretérmino, desprendimiento prematuro de placenta y muerte fetal Como vemos son importantes complicaciones que deben ser evitadas Afortunadamente las pacientes con hipotiroidismo tratado adecuadamente tratadas y asintomáticos estas complicaciones prácticamente desaparecen y no se presentan por lo cual se minimizan muchísimo los riesgos El hipotiroidismo materno manifiesto no tratado está asociado con un mayor riesgo de bajo peso al nacer y alteraciones en el desarrollo neuropsicológico En la tiroiditis Hashimoto en mujeres que tienen diagnóstico de tiroiditis Hashimoto afortunadamente estos anticuerpos no atraviesan la placenta y son pocos los fetos que se ven afectados con hipotiroidismo de hecho uno de cada 180.000 hijos de madres con tiroiditis Hashimoto son los que tienen hijos con hipotiroidismo Dos palabras de hipotiroidismo subclínico Es muy importante definir esta patología es aquella que tiene niveles céricos de TCH elevado en presencia de un nivel normal de T4 libre y pacientes que no tienen síntomas de hipotiroidismo Su prevalencia es baja de 2 a 5% con baja probabilidad de progresar a hipotiroidismo como tal tanto en el embarazo como en el puerperio El hipotiroidismo subclínico es bastante controversial hoy si debemos o no darle tratamiento porque hay que evaluar si realmente tiene afectación o no tanto en la madre y sobre todo en el feto Cuando hacemos una revisión de la literatura y de la evidencia científica vemos que ya desde 1999 los investigadores vienen estudiando si realmente tiene afectación o no de la descendencia En 1999 en estudios observacionales se veía como había alteraciones en el desarrollo de la descendencia pero haciendo un estudio exhaustivo de estos trabajos veíamos que realmente en estas pacientes no era realmente hipotiroidismo subclínico por tanto no es una evidencia científica adecuada Un poco después en el 2007 otros estudios vimos donde en hipotiroidismo subclínico se veía que podía haber resultados obstétricos adversos por lo cual ellos planteaban que sí debíamos dar tratamiento En el 2012 un estudio de 9 años CATS demostró que realmente no hay diferencia en el neurodesarrollo de la descendencia que es uno de los estudios científicos donde más se apoyan actualmente las guías donde realmente no es necesario iniciar tratamiento en hipotiroidismo subclínico Sin embargo, en JAMA 2019 este grupo de investigadores plantea que en hipotiroidismo subclínico parece haber una asociación importante con diabetes gestacional con parto pretérmino preeclampsia y desprendimiento prematura de placentes Es de ahí donde la evidencia científica pudiera haber controversia si debemos tratar o no el hipotiroidismo subclínico Realmente, las guías actuales nos plantean que no hay evidencia científica clara para indicar tratamiento en hipotiroidismo subclínico durante el embarazo con respecto a la evolución neurocognitiva fetal pero realmente será necesaria para evitar otras complicaciones tenemos que seguir revisando la evidencia y esperar los nuevos estudios actuales Dada esta controversia entonces será necesaria recomendar el cribado y la realización de TCH y T4 libre en toda mujer embarazada próximamente están las guías y los estudios en esto y probablemente tendremos que incluir la TCH en el embarazo como cribado hasta ahora las guías no lo recomiendan pero probablemente los estudios así lo dirán De momento lo que podemos ver es que las recomendaciones actuales la TCH está recomendada en protocolos de estudios de fertilidad en pacientes hipotiroididas ya conocidas en pacientes en las cuales se sospecha hipotiroidismo y como en pacientes no embarazadas y los clínicos bueno sobre todo si hay alto riesgo cardiovascular y algunas otras patologías asociadas sería conveniente hacer estudios de TCH y descarte de hipotiroidismo ¿Cómo tratar el hipotiroidismo? debemos indicar la levotiroxina es segura durante el embarazo se puede ajustar por kilo de peso a 1 o 2 microgramos por kilo la recomendado máximos a 100 microgramos diarios se deben monitorizar los niveles de TCH adecuadamente para hacer un ajuste terapéutico entre cada 4 a 6 semanas y el nivel objetivo debe ser la meta llevar una TCH a por debajo de 2,5 mil unidades litros no es recomendado monitorizar la T4 libre como se hace en la población de no embarazadas porque puede traer confusión y recordemos que la T4 libre es necesaria para el cerebro fetal por tanto lo recomendado es no hacer seguimiento de T4 libre sino específicamente con TCH lo recomendado es indicar signos precoces del hipotiroidismo dar tratamiento oportuno identificar signos y síntomas de hipotiroidismo como ya fueron comentados realizar diagnóstico en edad fértil incluso antes del embarazo es lo ideal y tratar precozmente indicar tratamiento farmacológico oportuno y hacer el seguimiento adecuado dos palabras de tiroiditis postparto no olvidar que esta patología existe es poco frecuente puede ocurrir incluso dos meses en el postparto es decir en el porperio tardío inclusive es transitoria es poco frecuente afortunadamente dan el 5 o 10% de las mujeres durante el primer año después del parto se generan auto anticuerpos tiroideos se diagnostica con poca frecuencia y típicamente se desarrolla meses después del parto y puede causar síntomas inespecíficos tiene dos fases una primera fase hipertiroidea tirotoxicósica y da los síntomas típicos de hipertiroidismo y tiene una segunda fase hipotiroidea que muchas veces pasa desapercibida y la más frecuente es la depresión postparto que muchas veces es confundida con una simple depresión o solo astenia y estreñimiento y a veces no es diagnosticada recomendaciones finales que podemos resaltar es uno conocer la enfermedad pensar en hipotiroidismo y diagnosticarlo durante la gestación hacer diagnóstico preciso y oportuno hacer control preconcepcional durante el embarazo y en el porperio trabajar en equipo todos los clínicos, obstetras y otras especialidades afines médicos generales, estudiantes sobre todo educar a nuestros pacientes e indicar el tratamiento oportuno no olvidar el trabajo en equipo pero sobre todo pensar que también ponerse en el lugar del otro que todos podemos ser pacientes y también nunca olvidar que pensar en el otro siempre mejorará los resultados la bibliografía recomendada las guías prácticas y del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos